Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a dibujar a Dor en KitKemomak. Como yo tengo mi lápiz, tengo todos estos dibujos. ¿Sup to fry? Bueno, yo no lo dibujé. Vamos a empezar. No lo vamos a querer, lo vamos a querer negro. Vamos a decirlo así, así. Sí, sí. Bueno, así. Así. Pero no se dieron cuenta de algo en esta película. Que si se fijan, en una parte de la hacha, en la parte de... No se dieron cuenta. Bueno, me equivoqué. En esta parte, ¿cómo lo ven? Esperen, voy a poner aquí. Si se dieron cuenta, aquí está, sí. Y aquí está cubierto de lo que... De lo que Groot le hizo. Pero si se dan mucha cuenta, hay borrador. Feo. Aquí, si no le hubiera puesto Groot el mango, lo hubieran hecho así en Infinity War. Solo con esto, le hubiera salido esto. Y lo que hubiera pasado es que esta parte y estas demás partes hubieran explotado. Solo quedaría esto así. Entonces, Thor lo que haría, no podría vencer a Thanos. Si no, solo le... Voy a hacer mis dibujos así para terminar rápido el video. Solo se le pegaría y lo dejaría inconsciente a Thanos. Entonces, eso es lo que pasó. Lo voy a dibujar en otra teoría, pero ahorita vamos a hacer lo que yo les dije. Ahorita vamos a dibujar la verdadera hacha de Thor. Empezamos. Aquí siempre va... Recuérdense. Aquí siempre va a llevar así como un bat naranja. Pero no va a llevar aquí un pico. Y le vamos a poner color café. Si no estoy mal, que este es el café que usaron en Infinity War. Esta semana tal vez no suba tantos videos porque estoy un poco mal. En la garganta. Ahora lo vamos a pintar. Bueno, así les habrá quedado. Los únicos detalles que nos van a faltar... Ay, negro, negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!